El libro de los Salmos Salmo 2 El reino del ungido de Jehová ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yunco. El que reina en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego los increpa iradamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sion, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te haré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Por eso, reyes, sean prudentes. Aprendan, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Temblando, ríndanle homenaje. No sea que se irrite y vayan a la ruina. Porque su enojo se enciende en un instante. Felices los que se refugian en él. Amén. Queridos hermanos, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. En la descripción y en el comentario fijado, les dejo la lista de reproducción con todos los salmos. Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Feliz día y feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!